Trágica noche en el municipio de Pénjamo, Guanajuato. Se registra ataque armado en un velorio. Derivado de estos hechos nos reportan que hay seis personas lesionadas y dos fallecidas. Por ahí arriba Guardia Nacional, reitero, un poquito, pues no un poquito, un muchote tarde, media hora después. Y seguramente, pues como siempre, nomás vienen a marcar presencia. Y discúlpenme, tengo muchos amigos en Guardia Nacional, pero nomás a eso vienen, a marcar presencia. Aquí los buenos son los elementos de la Policía Municipal de Pénjamo. Observo por evento que hay asistentes al velorio que pues traen criaturas chiquitas en brazos. Pues qué lamentable, amigas y amigos, esta situación que se presenta aquí en el municipio de Pénjamo. Ya en su oportunidad, reitero, teniendo en nuestro poder el parte informativo que nos haga favor de emitirnos la Fiscalía del Estado de Guanajuato, pues podremos abundar y ya precisarles a ustedes con la certeza legal, pues qué fue lo que aconteció. Sí, para quienes me están preguntando, así un pequeño resumen. Aquí en lo que es el límite entre la Rinconada y el Beltrán, en la ciudad de Pénjamo, aquí en el puente, al inicio de lo que es la, al inicio de lo que es la, 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 la avenida al Tigere, pues se presenta un incidente. Se estaba desarrollando un velorio cuando intentivamente, caray, ya se escucharon balazos de vuelta. Ya los elementos, pues, los elementos nos indican, nos retrocedamos, les agradecemos mucho, les agradecemos mucho. Si ellos ya están en posición de defensa, al escuchar simpatos de arma de fuego. Miren, aquí, pues, más o menos estoy un poco protegido. Y vean, vean la actitud valiente de los policías, eh, véanlos. Estos son unos auténticos servidores públicos. Avanzan hacia el sitio donde se escuchó la detonación de arma de fuego. ¿Emergen más elementos policíacos? De veras, de veras, mi reconocimiento para estas personas, eh. Pues, ahí, ahí va Guardia Nacional, eh, pues, al otro extremo. Híjole, no más que los señores, pues, no conocen nuestro querido Pénjamo, hombre. Y saben, no saben que para poder pasar al otro extremo de, de, de la ciudad, que fue de donde provinieron los últimos disparos hace unos momentos, pues, hay que bajar, hay que bajar prácticamente hasta lo que es la calle Carrillo Puerto. Pues, amigas, amigos, eh, nos retiramos. Los vamos a mantener, pues, eh, informados de lo que pudiera suceder. En un ratito regresamos. Quiero que te muestres a nuestro auditorio, bueno, las huellas que, que dejan estos ataques armados. Por aquí hay manchas de sangre, posiblemente alguno de los heridos se vino corriendo hacia acá. ¿Ustedes pueden apreciar? Efectivamente, aquí están las manchas de sangre. Por aquí corrió una persona herida, y, pues, es, es dramática la situación en esta noche. Da miedo, amable, auditorio. Ahí están, ahí están las manchas de sangre, efectivamente. Miren, y, pues, voy hacia la parte baja de, 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 de acá del puente, y aquí, aquí viene el rastro de sangre. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está el, el rastro de sangre. De alguna de las personas lesionadas que, pues, corrió, corrió, aquí, aquí apreciamos más. Vean ustedes, inclusive esto, esto es, eh, se sube a la banqueta la persona lesionada, luego de correr por media calle. Vemos que ya prácticamente el velorio se quedó solo después de escuchar. Pues sí, eh, las últimas detonaciones ya el velorio se quedó prácticamente. Pues ya, ya, ya se quedó solo, definitivamente. Ya la, la concurrencia que había, pues ya, ya se retiró en cuanto se escucharon las últimas detonaciones de arma de fuego. Pues, amigas, amigos.